Muy buenas, discapas y discapos. Bienvenidos un día más al canal de un discapantropagones y hoy vengo con una receta fácil, rica y saludable. Se trata de unas ricas brochetas de cerdo. Así que si quieres saber cómo la preparo, no te muevas, empezamos. Hoy vamos a preparar brochetas de cerdo. Los ingredientes que vamos a necesitar son 5 pedazos de solomillo de cerdo, medio pimiento rojo, medio pimiento verde, media cebolla o cebolleta, 4 champiñones, un chorrito de salsa de soja, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y una pizca de sal. Empezamos troceando el pimiento rojo. Para ello, lo partimos por la mitad y ahora lo partimos por la mitad de manera vertical. Le quitamos bien la parte blanca y las semillas. Y a continuación, vamos haciendo el pedazo, este a más o menos un centímetro. Con el pimiento verde, repete el pimiento rojo. Repetiremos la misma operación. Primero partimos el pimiento por la mitad. Después, lo partimos por la mitad verticalmente. Y procedemos a quitarle la parte blanca y las semillas. Aunque si no se lo quitáis, tampoco pasa nada. Yo prefiero quitárselo. y después, lo partimos por la mitad. Por último, hacemos trocitos de un centímetro aproximadamente. Ahora vamos con la cebolleta. Ya sabéis que si queréis podéis utilizar cebolla. Partimos los extremos, la partimos por la mitad y le quitamos la primera capa. Vamos partiendo la cebolleta también en pedazos de más o menos un centímetro y vamos separando bien las capas. Ahora cogemos los champiñones que previamente hemos lavado y los partimos por la mitad. Aquí tenemos unos pedazos de solomillo de cerdo. Cada pedazo lo partiremos por la mitad. Así conseguiremos que los trozos no sean demasiado grandes. Hay que procurar que los trozos sean más o menos de un tamaño parecido. Llega el momento de formar las brochetas. Para ello cogemos un palillo de brocheta y vamos pinchando los ingredientes que hemos troceado. Primero meto medio champiñón. Después le pongo un pedazo de pimiento rojo, pimiento verde y cebolleta. Y después un trozo de solomillo. Y vuelvo a repetir el proceso. Yo las estoy haciendo en este orden, pero vosotros podéis ponerlo en el orden que queráis. Y por supuesto podéis sustituir los ingredientes por otros que os gusten más. Música Una vez que tenemos las brochetas montadas llega el momento de freírlas. Para ello ponemos en una sartén un chorrito pequeño de aceite y calentamos a fuego medio. Yo estoy utilizando una sartén, pero si tenéis una plancha la podéis utilizar sin problema. Vamos poniendo las brochetas sobre la sartén. Le añadimos una pizca de sal, pero no mucha porque después le pondremos un poco de salsa de soja. Y ya sabemos que la salsa de soja tiene un punto salado. De vez en cuando vamos dándole la vuelta a la brocheta para que se haga por todos los lados. Música 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 Ahora añadimos un chorrito de salsa de soja por encima de cada brocheta. Música La salsa de soja, aparte de darle sabor, le va a dar un bonito color a las brochetas. Música Seguimos dando la vuelta a las brochetas de vez en cuando. Música 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 Y este sería el resultado de unas riquísimas brochetas. Música 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 Bueno amigos, esto ha sido todo por la receta del día de hoy. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita y le dais un buen like a este vídeo. Y ahora me despido, hasta la próxima receta. Y ahora os dejo con la lista de ingredientes para hacer estas ricas brochetas. Adiós. Música 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 Música